Puebla, Tlaxcala es la segunda, la cuarta zona conurbada en cuanto al número de habitantes. ¿Qué significa esto? A ver, es que hay que entenderlo. Zona conurbada es generar una planeación del desarrollo de esta área tan importante de los dos estados en los temas estratégicos. ¿Cuáles son los temas estratégicos? Sin duda, que es la contaminación. En donde el río Atoyac es un elemento de crisis, es un elemento de crisis. Después, la disminución de la contaminación del aire. También la movilidad. ¿Cuántas vías de comunicación hay entre los dos estados en esta zona tan importante? ¿Cuánto transporte público de Tlaxcala entra a territorio poblano y cuántos transportes poblanos entran a territorio de Tlaxcala? En todo momento.